Estimados amigos, estamos aquí en el show de Lima Perú en la CONSAP 2024 y estamos en el salón de Audio Lima, que son los que distribuyen IFI Audio aquí en el show. Y si tú vienes, por favor, si estás pensando en venir, no puedes faltar en llegar al cuarto de Audio Lima porque vas a ver la gama más importante de IFI Audio. Para aquellos amantes de los portátiles, para aquellos que les gusta la vida libre, que no quieren compromisos con la libertad y con los espacios, IFI Audio te puede dar la oportunidad de poder generarte experiencias sensacionales con la música. Ahora con su partnership con Sennheiser, simplemente tienes combinaciones impresionantes. Aquí está, por ejemplo, la línea nueva del Senn 3D, que lo puedes probar por ti mismo. Trae tus audífonos, si no, aquí Sennheiser te permite escuchar la firma sónica de IFI Audio. También está el famoso Griffon, que es un todoterreno para cualquier tipo de circunstancia. Y si tú estás, digamos, en un nivel más sedentario, si te gusta la cuestión de los estudios de grabación, si te gusta la cuestión de los sistemas de audio en casa, ya tiene los famosos Neo, que son DAC o streamers de alto nivel. Y para aquellos que están comenzando, siempre les digo, el Go Link mete a lo seguro. Con el Go Link es la manera más económica para poder entrar a la alta fidelidad. Si ya quieres ir más, más arriba con amplificadores que puedan levantar audífonos más demandantes, por ejemplo, el HipDuck 3 es la opción. Ahora, que si quieres irte al tope de lo que es un amplificador de audífono con altas prestaciones, este diablo tiene un simplemente sonido diabólico. Y aquí tenemos toda la gama de IFI Audio en lo que es el show de Lima, la CONSAP, en el booth, en el cuarto de Audio Lima. Así que, por favor, vienes para esta CONSAP. Hoy es el día domingo, es el último día. No puedes dejar de visitar el show de la CONSAP, el Salón de Audio Lima en Perú.